Estimados seguidores, soy Mauricio Marín y Cal y me da muchísimo gusto reencontrarme con ustedes aquí. Bueno, seguramente ustedes recordarán que hace unos años, en agosto de 2015 para ser exactos, periodistas y caricaturistas del semanario satírico francés Charlie Hebdo fueron víctimas mortales de un atentado en París. Esto se supo más tarde a causa de la publicación en dicho semanario de varias caricaturas de Mahoma que irritaron muchísimo el ánimo de sectores radicales islamistas. En medio de ese ánimo, de ese odio generalizado hacia los musulmanes a causa de este homicidio múltiple en Charlie Hebdo, Michel Houlebecq, que para algunos es el mejor escritor francés vivo, lanzaba su misión, este libro que era su más reciente libro, en el que planteaba la llegada a la presidencia de Francia de un candidato musulmán, precisamente. No estoy tan seguro de que fuera de tan ominoso contexto, el libro hubiera logrado el impacto que tuvo, la resonancia. Con toda honestidad, lo considero un libro bastante menor en relación a otros del mismo autor, como las partículas elementales, que quizás es un más conocido, o mi favorito es el mapa y el territorio. Sin embargo, reconozco que hay varias cosas que vale la pena destacar de este libro, sobre todo para un país como México, que es mi país, que está por enfrentar una elección histórica, que al igual que este libro, pues presagia cambios profundos para un país. Hulebeck retrata la anticipación, la especulación y temor de la gente ante una elección que amenaza con cambiar el rostro de una nación y abrirle la puerta a un cambio capaz de alterar el orden político mundial, nada menos. Pero más allá de los planteamientos políticos, de las consideraciones religiosas y espirituales, que son evidentemente necesarias para articular la trama de este libro, hubo algo aquí, una idea de fondo que ha seguido rondándome a unas semanas ya de haber terminado de leer este libro. A saber, que lejos de plantear como un desastre la llegada al poder del candidato musulmán, Hulebeck lo hace ver más bien como algo positivo, algo que poco a poco empieza a permear en la vida social y sobre todo académica del país, el protagonista es un académico. En realidad, aunque es una persona que se ha sentido atraído por la política, pero sí tengo que reconocer que la idea de que una sana transformación pueda venir del lugar menos pensado, invita a la reflexión. No dejo de pensar en la posibilidad de un gobierno distinto, disruptivo si se quiere, que venga de pronto a proponernos pues un nuevo orden cimentado en principios y valores distintos a los que hasta ahora hemos venido dando por buenos desde hace años. La otra analogía clara que encuentro entre sumisión y la realidad es que tanto el voto de los franceses por el candidato musulmán como el de los mexicanos en este caso por una alternativa hasta cierto punto radical, es en el caso del libro y ciertamente lo sería en el caso de México nada menos que un castigo a sus clases dirigentes, a sus actuales clases dirigentes y a su incapacidad de gobernar de una manera mucho más armónica. Si les gustan estos temas, tal vez deberían acercarse a este libro, su misión. Definitivamente yo tengo que admitir que no son mis temas, pero de cualquier manera sí reconozco que es un libro muy bien escrito, el autor es brillante y que a pesar de que plantea algo que hoy parece casi imposible, el talento de su autor lo hace parecer plausible y ese, no lo olvidemos, es el gran mérito de casi todas las buenas ficciones. Así que aquí se los dejo su misión de Michel Houlebecq.